La policía local va a depender principalmente del Intendente, el comando de patrulla de la jefatura departamental, los destacamentos policiales del jefe policial de la provincia de Buenos Aires, el CIPREVI, es decir, las cámaras de seguridad del propio Intendente. Por lo tanto, ese plan necesariamente necesita que el Intendente lo coordine, porque si no, de nada serviría que cada compartimiento tanto tuviera un plan distinto. Marcelo, punto es que nosotros tenemos la suerte de pertenecer a un mismo espacio político y en general nuestras ideas van a ser muy coincidentes. Lo que nosotros tenemos de diferencia es que en lo que a mí respecta, bueno, en tema de seguridad, por ejemplo, me ha tratado coordinar en un solo operativo más gente que las que hay en la policía municipal, más la guardia urbana juntos. Tener y planificar responsabilidades territoriales a lo largo de una provincia que es grande como España o como Italia. Tener que planificar no solo en el aspecto logístico, sino en el aspecto económico, manejar presupuestos. Y me parece que eso, dentro del frente que conformamos y dentro de nuestra primaria, marca una diferencia importante. Vos has tenido como vocación la de ser legislador del año 97, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lados en donde la ejecutividad, el trabajo concreto, la posibilidad de desarrollar planes, cumplirlos y tener resultados. O estar al frente de operativos, tener esa presión de tener que tomar decisiones en momentos complejos donde la seguridad propia y de los que están bajo tu dependencia están en juego. Y me parece que eso marca una diferencia. Hay una segunda, es interesante lo que decís, pero tiene que ver también con la otra herramienta fundamental que tiene el Intendente. La ordenanza que permite la policía local, permite que lo que decimos desde el discurso, que lo que decimos desde la teoría, se pueda concretar en donde debe concretar y donde se ve la voluntad política del futuro Intendente. ¿Qué es el presupuesto? Nosotros vamos a poder destinar hasta un tope de aproximadamente 130 millones de pesos en la policía local, o lo que yo digo, un plan integral de seguridad local, que seguramente va a involucrar la coordinación de todos. 120 millones de pesos supone, no solamente mejorar el equipamiento de la policía local, sino también la posibilidad de tener algunas herramientas locales como existen en lugares donde existe la policía local. Uno de los reclamos, vas a compartir conmigo, vas a compartir conmigo. Tenemos que tratar, por ejemplo, casillas móviles para poder reemplazar lo que son las faltas de destacamentos que se reclaman en todas las recorridas barriales. Me parece que hay un punto sustancial que es este que decís vos del control de territorio. Para esto hay que planificar una policía local, junto con una guardia urbana reconvertida, que tenga responsabilidad territorial, combinando con operativos de saturación que estoy seguro que van a poder ser más de 800 o 1.000 personas en un operativo concreto en la ciudad de Bahía. Gracias, gracias, Udasi.